Para conocimiento de Moesto Barragán, hoy en Ubrique, estamos seguros de que se van a divertir con la señal de la televisión pública. Vamos a ver porque allí hay problemas de emisión últimamente. Sí, ¿eh? Que me supiera comprender y no se metiera en mis asuntos. Morena, con su carita de gitana, inteligente, alta y guapa, pero no la encontré y me tuve que... Oe, que se me pare mi rol, si te dejo de querer, que se me seque el patrico, si te faltó algún... A ver, te quiero más... Claro, no sé si me he explicado, no dirás que no es sencilla la expresión que he utilizado. Yo quiero encontrar ladrón, que anoche en casa robó. No encontré todo revuelto la chapa, más revueltas los muebles revueltos, los cajones revueltos, y hasta los huevos revueltos. No lo vi a denunciar, no lo vi a denunciar, tan solo quiero saber cómo ha conseguido entrar sin despertar a mi mujer. Ya sé, que tú me pegas una vuelta si llego tarde. Pobriga, dame, 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 dame ya, no hay que adaptarme. Pobriga, dame, 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 dame ya, no hay que adaptarme. Pobriga, dame, 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 dame ya, no hay que adaptarme. Pobriga, dame, 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 dame ya, no hay que adaptarme. ¿Qué tiene acojo la caída? Mire usted si el submarino tiene carga nuclear, que ni se atreve a acercarse, ¿quién la traigo que andar? ¿Qué tiene acojo la traigo que andar? Mira, aquí estoy. ¿Qué tiene acojo la caída? ¿Qué tiene acojo la caída? ¿Qué tiene acojo la caída? Me diría Hoy tengo tiempo Tengo todo el tiempo del mundo Para pensar en mí Y en mí Y en los pequeños detalles Que me hacen tal Mirad Si no me veo No me creo Y pienso en las vecinas del bar Ay vecinas No dejan nunca de amar Pensaba Que cada vez que hago el amor Con mi mujer Pienso en cada una de vosotras Ay, le tengo a ti La lucha Ay, piquí Bien cuerpazo Y ya he dejado escrito Que el día que me muera Que mi balsamen Y me pongan en el escaparate de Fara Que hombre No soy Dandí No soy Don Juan Soy simplemente el Nambarguá Alguien que nació ganar El que vale El que vale, vale Pa' jugar El que vale, vale Pa' cantar El que vale, vale Sin ensar No soy Dandí 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 Me gustaría que el alfé Pero no hay mucha más gente Que sin duda quieren disfrutar De mí Me gustaría estar en todos los sitios Pero es una de las pocas cosas Que todavía no he podido conseguir Me da mucha tristeza De pedirme de este público Que nada más que se velo Me di cuenta Lo simpático, agradable Buenas personas que son Bien entendido Mira si es así Que están esperando Aguantando Pa' atarse de a Flaugri Bien entendido Mira si es así Que están esperando Aguantando Pa' atarse de a Flaugri Un poco más Un poco más Haz el favor ¡Gracias! La innovación para la chirigota del celu El que vale, vale Que concluya así su actuación en la final Y llegamos al primer descanso de la noche Descanso que vamos a aprovechar Para hacer un resumen De las noticias más importantes Que se han producido en España En Andalucía Y en el mundo En las últimas 24 horas Antes recuerden Los grupos que verán En la segunda parte